Muchas bendiciones mis amados hermanos, me encuentro en Foster City aquí en el norte de California, juntamente con mi familia solo que fueron al baño, jeje, mire contemplando este hermoso mar que se puede ver allá vamos para atrás dando gracias a Dios por todas las cosas, verdad se puede ver usted el mar ahí, verdad que está hermoso es lo que Dios ha creado para nosotros para que lo disfrutemos son las bendiciones que Dios puso aquí en la tierra así que hay que agradecerle por todas estas cosas por todos los regalos que Dios ha hecho mire que hermoso, mucha gente de aquí viene a caminar a ejercitar el cuerpo vamos a terminar el trato por aquí a dar un calentamiento a dar un pequeño una pequeña caminata ya que es saludable para el cuerpo y gracias a Dios ando con mi familia, se van ahorita en el baño voy a ir al empleaño de mi esposa y dándole gracias a Dios porque le permite cumplir un mal de día voy a grabar de aquí enfrente para que ustedes vean como se ve el panorama de la ciudad de Foster City así se ve el panorama hermanos de la ciudad de Foster City muy hermoso por allá está el edificio de la ciudad de Foster City miren que hermoso un hermoso atardecer como les digo donde las personas vienen a caminar aquí y vienen a dar una pequeña caminada pues este es el norte hermano de California se ve bonito, se ve hermoso gracias a Dios por un día más tenemos que ser agradecidos por el señor por todo lo que él hace por nosotros y hasta mi esposa va así que voy a bajar hermanos me voy a bajar por acá vamos a hacer ejercicio voy a aceptar el cuerpo pues cuéntenme muchas gracias me voy a contar muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y ando bien en su trabajo y siempre agradeciéndolas por estar siempre con ustedes apoyándome en esta jornada con nuestra Naderbra Fernández y en California Estamos en california porque hay muchas plantas en los barcos No lo podían encontrar, es en los barcos Hay una planta que se llama en los barcos en las redes sociales que se llama Pastora de Puebla Así que me he encontrado la planta en los barcos Gracias señor, miren cosas que bonitas se ve las lomitas Estaba conmigo ahí en la playa pues se regresó porque el niño venía aquí en el baño Bueno, ya está Yo también voy a traer el baño con el baño de caminos pesados Vamos a ver que tal lo va Bueno, pues está hermoso este barco en Foster City Así que le ponemos bienvenidos Esto es de cumpleaños, aquí está Le llamó la hermana Elizabeth y está hablando por teléfono Bienvenidos a Las Vegas Estamos en Foster City Estamos en el canal del Pastor Edwin Hernández Aquí está mi hija San Luis Hernández Algún día vamos a ir a Las Vegas a conocer Ahí está mi esposa que está cumpliendo años Y venimos aquí a la playa A caminar un poquito Bueno, está Josué Que bueno, gracias a Dios Pues gracias hermanos Mi esposa está de cumpleaños hoy Ay, la de Martita linda me trajo un pastel Le trajeron un pastel Para que me ayudes a comer Así que vamos aquí a manejar para irnos Gracias No olvides darle like hermano Poner un comentario Y muchas bendiciones Veo para allá Y no sé si la cámara es aquí Creo que aquí va ¿Dónde está la cámara? Allá va, yo estoy viendo allá Está aquí Aquí voy a ver entonces Así que hermanos, los dejo Dios les bendiga